hola buen día seguimos con esta serie de ejercicios son iguales a los anteriores no hay nada raro salvo un par de detalles de particularidades que tienen que prestar atención vamos a resolver esta primera si a mí me dice hallar el transformado del vector x tal que la matriz sea la matriz de la transformación esa matriz 1 perdón la matriz a por el vector x yo voy a usar la notación o sea mi vector x va a ser x y z si es lo mismo si es x1 x2 x3 mientras sepan cómo llaman a cada componente no hay ningún problema yo les había dicho en vídeos anteriores que si ustedes llaman x y z sobre todo cuando trabajan en r3 o en r2 eso les va a permitir pensar más adelante en planos rectas etc ya en r4 se complica bueno si yo hago este producto multiplico la primera fila por la primera columna me queda una x más 2 más 2 y menos una z este por este más este por este más este por el otro es una x más 0 y más una z así toda esta fila por esta columna lo que sería el producto término a término 1 por x 0 por y más 1 por 7 es una multiplicación de matrices 2x más 2 y más 0 z puesto como fórmula esto mismo sería el transformado de x y zeta es igual a que este vector es x más 2 y menos zeta su primer componente x más zeta la segunda componente 2x más 2 y la tercera y ahí se termina va de r3 a r3 estas son las tres componentes en el espacio de x prima y primas en el espacio de x prima y prima y zeta ¿si? bueno este otro es el más corto de todos ¿por qué? porque esta matriz es la matriz identidad ¿ve? entonces el transformado de x y zeta es igual a a por x y zeta pero si a es la identidad por propia definición de lo que es la matriz identidad la identidad por x y zeta es igual a x y zeta ¿si? porque cada vez que yo multiplique un vector o una matriz por la identidad correspondiente puede obtener el propio vector quiere decir que la expresión funcional es igual a x y z nada o sea no le cambia en otra forma nada podríamos decirlo así esta tenía un nombre propio en la teoría identidad del vector x ¿si? listo ya está la expresión funcional aunque parezca medio trivial es eso es lo que me piden bueno vamos con esta ese era un detalle tengan en cuenta ¿no? son casos particulares no se usa mucho pero vale para repasar un poco el concepto fíjense acá este ejercicio es el único que va de un espacio a otro y en realidad cuando yo hago transformaciones puedo ir de muchos espacios a muchos espacios no solamente de reales a reales puedo ir de reales a polinomios etcétera pero aún en los reales cuando voy de vectores a vectores no necesito que sean los mismos espacios no necesito ir de R3 a R3 de R3 a R3 o de R2 a R2 puedo ir de cualquier espacio a cualquier espacio no hay ningún problema ese es otro detalle importante porque si no les puede quedar la idea en la cabeza de que solamente puedo ir en una transformación de un espacio a otro cuando tengo una matriz no ven esta matriz no es cuadrada y obligatoriamente me lleva de un espacio de una dimensión a otra fíjense me queda así T esto va de R4 X, Y, Z, W es igual a esta matriz menos 1 menos 1, 0, 2 2, 0, 1 0, 1, 0 1, menos 1, 0 lo multiplico por esto X, Y, Z, W agrego una cuarta componente y ahora hago primera fila por columna me queda menos X más 2Y más 0Z más 1W toda esta fila por esta columna 0 por X más 0 por Y 0X más 0Y más Z menos W menos 1 por W menos W y esta fila por esta columna 2X más 1Y más 0Z más 0W pasándolo en limpio menos X más 2Y Z menos W 2X más Y muy bien la expresión sería el transformador de X, Y, Z, W es igual a menos X más 2Y punto y coma Z menos W 2X más Y esto es X' Y' Z' yo salgo de R4 y llego con la transformación a un espacio en R3 X' y' Z' este es el vector transformado y el vector del cual yo partí sería este y podría llegar a un espacio de otro tipo completamente diferente y y Gracias.